La izquierda en este país siempre ha tenido un plus de credibilidad, no sé por qué razón, en lo que son políticas sociales, en lo que es la ética política, y no es suficiente con 30 años de engaño. ¿Cuánto vamos a tardar en hacer despertar aquellos que más lo necesitan? Porque justamente, aquellos que más lo necesitan son aquellos que más han conviciado en las políticas de izquierdas, en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestras ciudades, en nuestra provincia. Justo, ellos son los que más lo necesitan, son los que más han confiado en ellos, y luego les han dejado tirados. Porque si alguien necesita, en nuestra provincia, en nuestra comunidad y en nuestro país, de unas políticas adecuadas que les diga la verdad, que les ayude a solventar estos momentos malos para alcanzar la igualdad, son aquellas personas que llevan años sin trabajar, que no pueden pagar su casa, que no pueden pagar el recibo de la luz, que no pueden garantizar a sus hijos una formación. Aquellos que están viendo que sus hijos abandonan los estudios, porque no hay nadie que se ocupe de ellos, que es un sistema educativo, en el que el país invierte mucho dinero, pero que no funciona, le guste o no le guste a las izquierdas, porque no puede ser posible que un sistema educativo, que dicen las izquierdas que es el mejor, produzca un 37% de fracaso escolar. Porque el fracaso escolar es la mayor fábrica de parados de cualquier sociedad moderna. Y eso es así, no hay vuelta de hoja.